Tú eres negra, tus padres son blancos, ¿no? Pues tú desde... No es muy difícil saber que eres adoptada. Pero ¿en qué momento tú tomas conciencia de esto? ¿Tus padres lo harán contigo desde el principio? ¿Cómo es? Mira, si te soy sincera, yo no recuerdo el día, no fue ni una conversación de sentarme con mis padres. O sea, yo crecí sabiendo eso, ¿sabes? O sea, yo era consciente de que yo era negra y toda mi familia era blanca. O sea, no había ningún... Yo sabía que algo pasaba, pero no recuerdo el día en el que yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿por qué soy de otro color? Porque supongo que al fin y al cabo los niños con la inocencia la pregunta sería así, ¿no? Mamá, ¿por qué tú eres blanca y yo soy negra? Y sí que es cierto que yo se lo pregunté a mi madre y me dijo que sí, que un día en el baño le pregunté. Y ella me dijo, Ana, ya lo sabes, porque eres adoptada, no sé qué, tu padre biológico es negro y tu mamá es blanca, por eso tú eres así castañita. Mi madre explicándomelo así. Y fue algo tan normal para mí desde que soy pequeña que nunca fue raro, ¿sabes? Ni dañino, ni nunca he tenido curiosidad por saber sobre mis padres biológicos, ni nada por el estilo. ¿No sabes nada de ellos? Absolutamente nada. O sea, tuve las adopciones que son hechas de recién nacidos, porque a mí mis padres me adoptaron con dos días de nacer. ¿Qué dices? Sí, sí, o sea, mi historia es heavy, ¿eh? De hecho, yo esto... Claro, es que quiero saberla, quiero saberla. Nadie la sabe, ¿verdad? Porque yo, de hecho, la supe en 2016, al 100%. Mis padres siempre me hablaron de ello, pero normalmente es algo muy común en niños adoptados y es que se crea en su propia película de cómo es su adopción. Y yo me creé mi propia película. Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me habían adoptado. Pero para nada, o sea, mi madre... ¿Pero eso de dónde te lo sacaste tú? Pues no lo sé. O sea, pues como hay niños que tienen amigos imaginarios, pues yo me imaginé que mi madre había muerto en el parto y por eso yo tenía padres adoptivos. Yo creo que es un poco como para que no te duelan tanto las cosas, ¿sabes? Como un sistema de un mecanismo de defensa que se crea el cerebro y te inventas una película así. Claro, y entonces en 2016 yo le digo a mi madre, sí, porque ¿de qué habrá muerto mi madre por el parto? Y me dice mi madre, ¿ahora qué dices? Le digo yo, ¿qué? Me dicen, tu madre no está muerta. Le digo yo, ¿pero qué dices? Me dicen, no, no, tu madre te abandonó. Tu madre dio a luz en casa, ella sola y te llevó a menores en Coruña y te dejó en menores y la única información que digo fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana o un hermano, que no eras el primer parto. O gemela. Son los pelos de punta. ¿Sabes? Y es como, no sé, esto mi madre me lo suelta comiendo en verano viendo los Juegos Olímpicos y yo me quedé en plan, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!